Se ha pasado mucho de lanza conmigo, me ha afectado sentimentalmente de manera muy fuerte, por así decirlo, pero pues es que sigue siendo mi papá. Ay, a mi me desbocó. ¿Ya? Sí. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa llamado Ya Me Choreaste. Ustedes los mismos de siempre, tanto Salvador como Diego. Y pues bueno, el día de hoy tenemos otra vez de nuevo a la invitada llamada Nancy. ¿Cómo ha estado Nancy? Lo mismo de siempre. Volvemos otra vez. ¿Cómo ha estado Nancy? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí de nuevo. Hace mucho que no te veamos Nancy. La última vez que te vimos fue cuando estábamos hablando acerca de el noviazgo. Ah, cierto. De ahí, de ese tiempo para acá, ¿qué has estado haciendo Nancy? Pues, no. Es en realidad. No, ¿qué no quieres saberlo, amigo? Nada. Bueno, el día de hoy Nancy trajo un tema a colación sobre el que antes ya habíamos tocado. Bueno, yo en un sentido no estaba, sino que estaba solamente Salvador y Ricky. Pero antes de empezar, ¿cómo ha estado Salvador? Cuéntanos. Bien. ¿Tú? ¿Y tú? ¿Tú qué? Ok. Pero yo andaba que me está acabando. ¿Cuándo? Anda, déjenme decirles algo. Llego ahorita a andar de mamón, porque supuestamente Nancy y yo llegamos tarde. Pero va a haber algún momento en el que va a llegar tarde y ahí va a andar. ¿Cuándo ha llegado tarde? ¿Cuándo ha llegado tarde? ¿Cuándo ha llegado tarde? ¿Va a haber un momento? ¿Va a haber un momento? Oh, oh, Joaquín, ellos me dijeron a las seis. Yo dije, a las seis llegan. ¿Ese güey? Seis horarios de Colombia, ¿no? De aquí de las paletas. ¿Ese güey? Yo dije, ah, cabrón. ¿Hinche Salvador? No me ha dicho nada. No me han mandado mensaje. Y eran a seis y media. ¿De qué era la responsabilidad? De los dos. De los dos, de los dos. Ay, la gente no tengo nada que decir, mi gente, entonces soy la persona más impuntual del condado. Y se sabe. ¿Por qué puedo ver esta mujer todavía? Y dije, ¿yo están grabando? Esa es la mujer, es la invitada. ¿Lo conocemos desde que Alexita está a 8.0, 2019? Alexa. Las máquinas ya nos van a controlar. Ya nos están controlando las máquinas. Entonces, ¿cómo estás tú? Yo he estado bien, yo he estado bien. Tranquilo, ¿estás eso? Estas semanas han sido muy buenas para mí. Vamos entonces a hablar sobre el tema que viene siendo la toxicidad familiar. Ya lo habían tocado con este Ricardo. Yo en ese momento yo no estaba. Nancy lo quería tocar en ese tema, pero como yo no estaba, pues entonces no se acercó con estos amigos. ¿Por qué? Porque según ella le daba pena. Ay, ya pues, antes necesario. Pero pues ya, ya creo que conoce a Ricky, ya creo que ya conoce a Salvador. Ya cuando yo no esté aquí en este podcast, entonces ya va a estar muy tranquila. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? No, pues era de ese tema. Mira. Ah, por cierto, tengo que decir algo. Es que cuando Nancy salió en el episodio anterior, nos fue muy bien en ese capítulo, ¿sí? Entonces, se los tengo que agradecer. Y por eso la trajimos. Sí, la trajimos otra vez. Por eso fui invitada de nuevo. Pero, ahorita relacionando al tema que decías que platiqué con Ricardo, cuando tú no estabas, cuando estabas de viaje. Él quería tocar el tema de la toxicidad familiar y él mencionó algunas cosas. Como que la familia daba por predeterminadas que uno tenía que hacer siempre, ¿sí? Y lo que le decía ahorita a Nancy y a Diego es que, por ejemplo, no te cae bien un familiar, ¿sí? De quienquiera que sea, hay una reunión familiar en Navidad, en cumpleaños, lo que sea. Y pues, obviamente, tienes que ver a gente y que la tienes que topar de alguna forma, ¿sí? ¿Qué más quisiera uno que no? ¿Qué es lo que hace uno por educación? Cuando llega, se saluda, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Y cuando se va uno, pues, si hay como esa disposición, te despides, ¿sí? Pero lo que yo tocaba con este... Lo que tocaba con Ricardo era que... También en Arizona. Sí, en Arizona. No sabes ni de qué está ahí. Comida de estudiantes. Muy bien. Eso que ya soy trabajador. Este, no, lo que tocaba con él era que quieras, saludas y todo, pero la familia como que de alguna manera se siente incómoda que no te lleves bien con alguien o que no le hables a ciertas personas, ¿sí? Y uno se pone a pensar, ¿pero por qué se tienen que sentir incómodos? Pues si no tienes nada de qué hablar, si no hay una relación chida, no te llevas bien con él o con ella, no hay por qué estar obligados a hablar con las personas, pues. Si no te llevas bien. Y lo que me decía Ricardo es que en ese sentido a veces la familia como que cree que platicando, ya estando en una reunión así, pueden salir como a flote ese tipo de cosas y problemáticas, ¿no? Pero uno dice, pues no es el mejor momento, no es el momento idóneo como para sacar ese tipo de cosas y más y solamente es entre dos personas, ¿sabes? Y luego ese tipo de problemas escalan a otras cosas más gachas. Pero lo que quería tocar en esta ocasión, o bueno, lo que esperamos tocar en esta ocasión, es cómo, por ejemplo, ese tipo de cosas llegan a traspasar el hecho de que a ti te afecte como persona, ¿sí? O sea, por ejemplo, voy a otro ejemplo. Cuando estás en una reunión otra vez y los familiares de otras personas, o sea, tus familiares, pues, sacan a colación sus logros, sus métodos, lo que ya alcanzaron y todo eso, en frente de ti, pero no para, como no para decirte, tú también puedes, sino para decir, yo ya lo logré, ¿y tú qué has hecho? ¿Sí? Entonces, no sé qué opinan ustedes. O sea, no sé si les ha tocado ese tipo de experiencias o si han vivido otras, ¿no? Pero, ¿cómo ves con lo que quería empezar? Yo, tú, dale. Yo creo que es parte, va siendo parte, este, de, pues, sí, también de la toxicidad, el tipo de comentarios pasivo-agresivos que luego va a ser, y no nada más referente a logros, puede ser, no sé, típico que ves a la tía y, no sé, te pregunto por el novio, este, que ves también a familiares que a lo mejor tienen mucho, o amigos, o a, o tu misma familia, es como de que, pues, ya estás más gordita, o sea, es la clase de comentarios. Te van de decir mucho, ¿verdad? Como si uno no se viera, ¿verdad? Ah, no es cierto. Este, sí, pero son, va siendo parte de, va siendo parte de la toxicidad, esos comentarios pasivo-agresivos que, que dan a entender como que no tienen nada de malo o no es con la intención de, de, de hacerte sentir mal, pero que al final del día, pues, sí te termina, eh, afectando de alguna manera. Este, también depende de cómo te lleves con la persona. O sea, sí, siento que a veces esos comentarios, que se llaman pasivo-agresivos, es cómo te lo dice la persona, pero también cómo te llevas con la persona. Por ejemplo, si yo me llevo bien con un tío, o una tía, y me hace un comentario de, y la novia, tipo, ah, pues, bueno, yo quizás me lo tome en un sentido un poco más de, como finalidad, de alguien del cual casi no veo, y muy apenas lo veo cuando hay Navidad, o cuando hay una reunión familiar por una fiesta, y se queda así como de, aching ahí, tú qué rollo, qué rollo. Porque, eh, quizás aquí, ya voy a meter ejemplos, acorde a, a mi familia, o sea, eh, siempre, aquí los cinco, o los seis, somos, no, somos cinco. O sea, sí, los cinco es como de, a, estarnos comunicando y hablando, pero nos dan como esa cierta libertad. Por ejemplo, a mí me dieron la libertad de estudiar filosofía. Me han dado la libertad de andar en eventos musicales. A todos nos han dado esa libertad, en la cual, eh, si en un punto, obviamente entra como esto de, ok, vas a estudiar filosofía y luego, es como de, ok, pero también entra como esta parte de, ok, a ellos te dan la libertad, pero, ¿y tú qué vas a dar como a cambio, no? Entonces, no sé si vaya por ese punto, o qué onda. Sí, pues, eh, básicamente, bueno, yo hacía referencia a esto, por lo que decía Chava, este, y que hay un punto en el que, por ejemplo, con una persona o alguien de tu familia que no te llevas, o no es tan cercano, no te llevas tan bien, o tienes esa confianza de hacer como esa clase de comentarios, sí te llega a repercutir y la toxis, creo que aquí viene a acordar el tema, este, que se cree o se tiene como la creencia de que por el simple hecho de ser familia se sienten con el derecho de hacer esa clase de comentarios y tú sientes como esa obligación de tener que aguantarlos, o sea, tener que tolerar el que te estén, este, diciendo X cosa que no te parezca a ti, que te crean, no, gracias, que te, que, sí, pues, que te haga sentir mal, cuando no, o sea, este tema yo lo he hablado con un montón de amigos y amigas y creo que sí es como muy, muy complejo todavía en este punto de entender que no por ser familia tienes el derecho de hacer sentir mal al otro, o de tener que aguantar, o de, por ejemplo, hace poquito hablaba con una amiga y tuvo como una situación ahí con su papá muy delicada, este, y me decía, pues es que me siento muy mal porque, pues es mi papá, y yo le decía, sí, o sea, pero pues es tu papá, pero pues te ha tratado de esta manera, no ha estado contigo, x, y, z, y, pero a ella le repercutía mucho el, o sea, sí, pues se ha pasado mucho de la mesa conmigo, me ha afectado sentimentalmente de manera muy, muy, muy fuerte, por así decirlo, pero pues es que sigue siendo mi papá, y ella tenía como muy estructurado esto de, de que por el simple hecho de que sea su papá no importa, este, si la hizo sentir mal, no importa si estuvo para ella, por el simple hecho de ser su papá, ella se sentía con esta obligación de, pues de, de sí estar para él, de, de, sí, pues obligación de estar ahí, y estar bien. Me gustaría dar como que una definición de familia, que vamos a entender por familia, tú Nancy que entiendes por familia, y tú Salvador que entiendes por familia, ¿por qué? Porque se supone que la familia viene siendo, ya, ya voy a dar mi propia definición a la verdad, se supone que familia es el conjunto de personas de las cuales está reunido, el que tiene, ¿cómo se llama? Tiene aspectos similares o tiene aspectos de sangre, pero, obviamente, no solamente eso se puede llamar como familia, es ahí donde yo les digo, ¿ustedes qué entienden por familia? Mira, bueno, yo también entiendo eso de, como un círculo más cercano a ti, porque hay algunos compás o valedores que también se dicen familia entre ellos, o sea, que coincidan también por familia sus amigos, sus mejores amigos, yo diría que son el círculo más cercano a ti, o sea, el círculo de sangre, o sea, el más cercano a ti, que es tu papá, tu mamá, tus hermanos, hermanas, ¿sí? Ese. Y luego vendría como otro círculo, como Dante Alighieri, otro círculo que es el de, pues, tus tíos, tus primos, o sea, los hijos de los hermanos de tus papás, o algo así, ¿no? Y luego vendría el otro círculo, que son los abuelos, y luego vendría el otro círculo, que son los amigos, pero, ahí hay una, bueno, más bien, sin embargo, hay algunos que consideran más amigos a sus, o sea, hay más familia a sus amigos que incluso a sus papás, o incluso consideran más amigos a sus primos que a sus propios amigos, ¿sí? O sea, hay ese tipo de, como de diferenciaciones, pero al final creo que sí ese círculo más cercano, ¿sí? Ese círculo de tus papás y tus hermanos o tus hermanas, ¿no? Entonces, este, sí, yo considero que eso es la familia. Pues, sí. Ajá, lo que dijeron. No, pues, igual que, pues, los dos, yo considero que familia es... Wakanda. No, nada más. Ah, no, Toreto. Toreto, Ana, ¿no? De Toreto, también suena. A mí no puedo. No, no. O sea, así, moana, familia es moana, familia es... ¿Cómo se llama? Familia es, este... Ojana. Ojana, exactamente. Moana. No, eso. Ay, no. Ojana significa familia. Quien está cerca de ti, que tú consideres... Es que no necesariamente, o sea, sí, por definición yo creo que sí tiene que ser de sangre, ¿no? Pero como dice Chava, hay personas que yo, por ejemplo, de mis amistades que considero hermanos. En mi caso yo creo que soy una persona muy suertuda. La verdad, crecí con muchas libertades de hacer lo que realmente a mí me gustaba, realmente yo quería. Y se podría decir que al menos de mi familia, que son papás y hermanos, crecí con esta libertad, con este ambiente sano, si así se puede llamar. Y tengo la definición yo como familia de quienes son igual tu círculo más cercano de sangre y pues ya. Hay amigos también con los que te llevas muy bien, que te llevas una relación muy chida y que también se pueden considerar familia. Y que aunque no se desangre por el hecho de que te aporten, te apoyen, estén ahí incondicionalmente, eras como esta definición de que también pertenece a tu círculo personal, a tu círculo cercano. Yo creo que comparto tu punto cuando dices, yo tengo la suerte de tener como esa parte de libertad familiar. Yo escucho a compas de que a muchos los reprimían, de que no salías, de que tienes que llegar a cierto horario, de que tienes que estudiar cierta cosa. Cierta camina. Y es como de, wey, ¿por qué? Y no lo entendía, ¿por qué? Porque yo siempre lo había visto desde mi punto de vista. Es decir, pues, wey, tú revelate, pero sí. Es fácil para decir. Es fácil de decirlo de mi parte, por lo mismo de que a mí me dejaban un chingo de libertades. Yo a los 15 años ya estaba en un evento de música, ahí en la, ¿cómo se llama? En Expo Plaza. En Expo Plaza. Y solo, a los 15 años. Y cuando me dicen compas, de los cuales todavía tienen que llegar temprano a su cantón, como el Chava. No, sino que tienen que llegar temprano a su cantón, es como decir. ¿Dejo que llegar temprano porque me despierto a las 4 de la mañana? Es que Chava es chamada, es chamada. ¿Qué? ¿Chambador? Y pues, por eso, como que a veces hay cosas de las cuales yo así como difiero sobre dar como una definición de familia. Y de igual manera, como esos casos donde necesariamente tienes que saludar a las personas de las cuales, como no ves muy a menudo, es como decir, ¿por qué la tengo que saludar de bella solo? ¿Por qué la tengo que saludar de mano? Sabiendo que, pues, ok, son familia, pero son familia más separada, como lo dicen. El círculo, el círculo que no pertenece al nuclear. Es como, por ejemplo, los tíos o los primos. ¿Por qué los tengo que saludar de mano? ¿Por qué los tengo que saludar de beso a los tíos sabiendo que, pues, casi no tengo comunicación con ellos? Eso sí, ahí les van. Ok, esa parte de lo nuclear. Bien, porque me han dado como esas libertades. He estudiado filosofía, he conocido un chingo de cosas por mi parte y eso está bien. Lo que no es como esta parte que está al... ¿cómo se llama? Alrededor. Alrededor, que vienen siendo los tíos o los primos. Y hasta los abuelos. Es como decir, ¿por qué los tengo que saludar de mano o de besos? Y que si no lo haces se puede considerar una falta de respeto. Una falta de respeto, exactamente. Como de, pues, es que no convivo mucho con ellos y, ok, tus padres te educan de cierta forma. Y, ok, pero está bien tomar también tu propia educación. Y si no tomas tu propia educación, vas a estar así como de, ok, yo lo saludo, solamente ¿por qué? Porque me lo indican. Pero, y si no lo quiero saludar, pues, no pasa nada. O sea, si no es nada malo. Pero las personas, pues, se empiezan a ofender. Porque para ellos sí es una forma de... ¿cómo se llama? Una forma de no respetar como las tradiciones. Entonces, ahí es donde a mí las cosas no me pongo muy de acuerdo. Y yo se los dije a mis papás. Pues, yo le dije a mis papás, yo le neta, a sus hermanos. Y los saludo. Y yo se toco en la calle. Nada más como de qué onda. Y de adiós. Hasta ahí. Y de saludar de mano y toda esa vaina, no. A mi abuelo, que ahorita ya falleció. Hace como un año, aproximadamente. Falleció mi abuelo y a mi abuelo a él lo saludaban de beso en la mano. Y yo así de... No. Yo no puedo hacer eso. ¿De a padrino? Ajá, de a padrino. Y yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Yo no... Ni a mi jefa le saludo así. Ni a mi papá le saludo así. Yo no... Aunque exista como el cariño, pero todos modos es como decir, no. Yo no te puedo saludar de eso. Y no, por eso significa que no lo quieras, no lo respetes. Exactamente. O sea, te quedó un respeto. Hubo un respeto con él, pero no así de tal forma de que yo veía a mis primos y los primos era de saludarlo en la mano. Y yo dije, no, güey, no puedo hacer eso. Nah, para mí no está bien ese sentido. Pero lo tradicional, pues, vendrá ya. Fíjate que ahorita que mencionas eso de como tratar de salirte de este tipo de cosas conservadoras, creo que tiene que ver mucho en familias, ahorita que mencionabas eso de que quieren que sus hijos estudien tal cosa, que todo eso, o sea, que siguen ese tipo de métodos tradicionales, de que si mi papá y mi abuelo fueron, no sé, médicos, tú tienes que ser médico, y así, ¿no? Y ahorita que mencionaron, Anciso, también de como que a veces... ¿Por qué estudiaste, Anciso? En Administración de Recursos Humanos. Y yo trabajaba también en Recursos Humanos. Y yo salí de técnico en Administración de Recursos Humanos en la prepa. Ah, bueno. Todo está conectado, Sofía. Y yo soy licenciado en Filosofía. No, pero, bueno, a lo que digo es que en este tipo de cosas, sí, conservadoras en las familias, sí, se lleva, llega mucho a malentendero. Todavía hay familias que llegan a tener ese tipo de comportamientos, de saludos, de comport... sí, de actitudes y todo eso, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que, igual que Diego, y que Nancy, yo he tenido la libertad también para, pues, para estudiar lo que he querido, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, sí, recuerdo que en la primaria, pues, sí, era muy, muy seriecito, muy cerrado. En la primaria, o sea, como tal, no salía a mucho lugar porque yo no tenía amigos. Entonces, las pocas veces que salía, pues, a mí se me hacían muy chidas, ¿no? Sí, convivía lo poquito que podía. En la secundaria, sí, como que me esposé un poquito más y me... Yo no salía porque era pobre. No, o sea, tampoco estoy hablando de que no iba a un viaje, o sea. No, o sea, salía ahí ya con amigos de la cuadra. Y todo eso, ¿no? Pero sí me daban, o sea, como que desde chico sí me dieron ese tipo de permisos, compadre, sí, todo eso. ¿Por qué? Porque al final yo lo he visto como que si me dan el permiso, si me dan chance de salir, es porque confían en que pueda salir y que pueda acudarme yo solo, ¿no? Porque eso yo incluso a veces se lo he dicho a mi mamá y mi papá. Pues, si no me tienen la confianza, entonces, como para qué, para qué me dejarían estudiar, para qué me dejarían como tratar de encontrar este tipo de camino que estoy tratando de yo hacer, ¿no? Y cuestionaba eso también de, a veces, con las personas que no te llevas tan, tanto, ¿sí? Que no platicas tanto, que no tienes un tema para nada. Y me acuerdo que en las pasadas fiestas de Navidad y de Año Nuevo fuimos allá a la casa de mi abuela. Y en la de 24, la de... Hay que contar anécdotas de las familias. ¿Cómo son de tóxicas? Me acuerdo que... Espérense. Me acuerdo que yo estaba platicando con dos primas que no tenía... Nunca había platicado, ¿sí? Y me la pasé bien tranquila. Entonces, cuando llegamos a la casa, mi papá... Bueno, mi mamá y mi papá empezaron a hablar de cómo había sido la comunicación en esa fiesta. Y salió el tema como de que yo me quedé como ahí... Porque nos quedamos en el cuarto y mi abuela platicando de los cuatro. Mi hermano, yo y ellos dos, que también son hermanos. Y yo me quedé pensando porque dijo mi papá, este... Dijo, todo bien. O nada más les hace falta como comunicarse más. Y yo me quedé pensando, ¿comunicarse más en qué sentido? O sea, afuera, porque estaba el cuarto de mi abuela y afuera estaba como todo el desmadre. Y estaba la plática. Pues mi papá igual platica, es muy hablador. Y igual, pues, como que tiene la atención de todos, ¿no? Yo me quedé pensando, si me hubiera quedado afuera, hubiera estado todo el tiempo revisando mi teléfono. Cosa que yo no iba a hacer a una fiesta. Y he tratado de no hacerlo tanto porque antes sí era más cerrado. O sea, antes era de que no platicaba nadie más que con mi hermano. Pero esta vez que platicé con ellos me di cuenta que sí podía tener como comunicación con personas. Sí. Porque incluso con los otros últimos que desde niños fuimos muy unidos y ahorita ya no tanto. ¿Por qué? Por esa desconexión de que ya no... Ya cada quien está en su mood, en sus cosas. Se pierde un poco la comunicación, pero se llega a malentender que uno ya no les quiere hablar y eso no es cierto. Lo que sí hay que dar a entender y siempre hay que explicar o siempre hay que dejar en claro es que, como dicen, no es que nos caiga mal una persona. Es que simplemente uno ya no está en la misma sintonía con otras personas. Y eso se tiene que respetar. Porque es, por ejemplo, si Diego está en un mood en el que simplemente no quiere conversar conmigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor se le hace que mi tema de conversación, mi actitud, lo que sea, no es similar. No podría estar a gusto con ellos. No tendría por qué. O sea, no está obligado a platicar conmigo. Y es lo mismo en una familia que desean ansiedad, pues con el ejemplo que daba de la chica, de su amiga. Pues incluso si son tu círculo más cercano, no necesariamente porque sean tus familiares más cercanos, como tus papás o tus hermanos, debes soportar actitudes o comportamientos que te hagan sentir mal a ti. Lo que hace es un punto muy importante que yo creo que es el establecer límites. Y creo que eso corta de raíz este patrón de toxicidad que tú tienes. En el momento en el que tú dices, ok, sí eres mi papá, pero esta clase de comentarios que me estás haciendo me están haciendo sentir mal y no tengo por qué aguantarlos. O sea, también hay que buscar la manera o el canal más respetuoso para expresar la incomodidad que nosotros sentimos hacia comentarios, situaciones. Creo que eso ya va dependiendo de cada familia. Ahí era también lo que decía Diego. O sea, si te llevas muy chido, por ejemplo, con un tío y seguido te está haciendo comentarios o burlas de tu físico y por la confianza, porque así se llevan, él lo hace y en algún punto a ti te incomoda. Se tiene que buscar como el canal o la manera de decir, oye, si nos llevas muy chido, pero creo que esta vez, no sé, sobrepasaste esa línea entre broma y no, porque pues sí me hizo sentir mal. O sea, de ahí yo creo que se corta de tajo y, pues no sé, es un tema que para mí me resulta muy fácil, pero luego lo he platicado con personas y es como de que, güey, es que yo no puedo. O sea, en el mismo momento en el que yo me dirija así, así a mi papá, no me suelta un cachetadón, este, no sé, no, para ti es bien fácil decir y volvemos a lo mismo. O sea, a lo mejor por el estilo de vida que llevamos muy, muy favorable, no sé si decirlo privilegiado, porque en realidad no es un privilegio, o sea, bueno, yo creo que no. Ahí va algo de lo cual a mí me causa como problema que es la sobreprotección. La sobreprotación laboral, levantémonos en armas, hermanos, y cierren todas las farmacias. Ay, no. Despedido. Te quedas sin trabajo Y mañana, Diego, fíjate que vimos tu podcast ¿Qué crees, bro? Me despidí Busco trabajo No, sino que Más bien sobre protección Familiar, en un sentido Yo siento que también eso se vuelve Tóxico Sobre que los padres Te cuiden de más Como por ejemplo, ok En una temprana edad Es obvio Justificable Exactamente, que te cuiden de más Por lo mismo de que tú no te puedes valer por ti mismo Pero hay cierto punto Donde el individuo Se tiene que desprender Tanto de la madre como del padre Porque si no, al rato se va a volver Problemático de que el hijo Le dé miedo Lo exterior y también los padres Por lo mismo de la sobre Protección, van a tener miedo De que su hijo salga a conocer Es ahí donde Quizás yo lo encuentro Como que a veces El cuidar de más Para mí se me hace algo Súper mal Porque Vamos a poner el caso De que al niño Lo cuidan mucho Lo cuidan Tan, tan, tanto Y en un punto Y en un punto el niño Quiere separarse de los padres O sea Ok, está chido que lo cuiden Pero El de que Te lleven un diario A la escuela De que No puedes platicar en la salida Porque ya están ahí En la salida El de No puedes ir porque No puedes echar novio Porque ya te están esperando No puedes echar novio Porque ya te están esperando Es como de Pues espérate Es ahí Donde Si el niño Se cansa O el joven Vamos al joven Que te parece 12 años 15 años Como por ejemplo No puedes echar novio Al salir de la escuela Es como de Por ejemplo El morro va a decir Pues que pedo Me están privando De mi libertad Porque a esa edad Confunden la libertad Con el libertinaje Y entonces Es como Entran Embarazo Exactamente Entra como El revelarte El revelarte Por eso hacen Ese tipo de idioteses ¿Por qué? Porque Al final Lo encuentran Como esa salida En un momento En la primera oportunidad Exacto En la primera oportunidad Voy al cine Al cine Vamos a Otro lado Por eso pasan Ese tipo de cosas Digo Son casos así Como muy Específicos Pero si pasa Eso que dice Diego Conozco gente Que Conocí una vez A una chica Y luego Quieren Conocer A una pareja Sentimental Pero con los rasgos De la mamá O del papá O la sol Sobre 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 abrazo Yo solo no quiero decir Sobre explotación Sobre 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 protección De que Obviamente Ya cuando Al niño Ya no es niño Ni es joven Tiene una edad adulta Ahora quiere buscar Una relación Pero esa relación La quiere ver Como si es una mamá Si no veo El perfil De mi mamá Híjole No es Si no veo El perfil De mi papá Híjole No es Y es ahí Donde entran Todos estos problemas Psicológicos Donde Pues obviamente Entra Freud Al buscar El complejo De Dico O el complejo De Electra Ay no Me siento muy ajena Aquí Entras con ¿Cómo se llama? Creo que Complejos Entras con complejos Y es ahí Donde no puedes forjar Algo sentimental O algo social ¿Por qué? Porque desde que Tus padres Te criaron Con sobre Protección Sobre protección Entra el problema Es ahí Donde Ok Hay que cuidarlos Pero también Hay que dejarlos Un poco libres Vamos de libertades A libertades Por ejemplo A mi si me tuvieron Que cuidar De temprana edad Mucho 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 Porque yo me les estaba Apelando Yo dije Pues quien me Yo nunca decidí Vivir Así que yo me voy Y ya en un punto En un sentido Si me cuidaron Demasiado Más o menos Ya como en quinto O sexto de primaria Ya es donde Me dieron un poco Más de libertades Ya andaba aquí Por la colonia Ya andaba En el parque México Acá con mis amigos De la primaria Y se sentía chill Cuando entré A la secundaria Pues era más Era de Pues bueno Ya entraste A la secundaria Te vas en camión solo Y te regresas En camión solo Y que Dios te cuide Que haya reglas De las que uno pueda Exactamente Ya en la prepa Ya ni se diga Porque entré al CSTA Saludos a nuestros amigos Y es ahí donde Pues yo considero Que yo si tuve Como esa libertad Obviamente Tenía esa Sobre Protección Es como Perro de Pablo Con un comportamiento Para que Entienda Como eso Tenía eso Pero Hasta el momento Mis padres Estuvieron Como que Dale Conoce Conoce por ti Obviamente También no es de Ah si Diego Se metió un pedo Que lo resuelva solo Pues no Obviamente Es que Está bien complicado Yo creo que Está muy complicado Encontrar el punto medio En donde No te desblindes De la responsabilidad De tener un hijo Pero al mismo tiempo Le des como su libertad Pero al mismo tiempo Este Estés al pendiente No sé Si llega a meter En algún problema Creo que es un punto medio Que se tiene que trabajar Muchísimo Y Y no creo que sea Nada más como A la primera Es algo que se tiene Que trabajar Durante mucho tiempo Porque van surgiendo Nuevas situaciones Y Digo bueno Yo no soy mamá Pero me imagino Y de verdad Lo he pensado Un montón de veces Y se me hace muy complicado Encontrar No imposible Pero sí muy complicado Encontrar ese punto medio Muchísimo más Si ya traemos Este Bien Bien Arraigadas Nuestras raíces De De estos patrones Por ejemplo De que si mi mamá Fue así Pues yo voy a ser así Contigo Y volvemos A lo mismo De establecer límites Creo que ahí se corta De tajo Esos patrones A mí me pasó Por ejemplo Mucho con mi papá Mi papá Mi papá es una persona Muy lineal Muy Como muy correcta Muy Sí Muy lineal Así dejémoslo Y Desde Desde siempre No sé por qué Si mi papá decía Ah es que yo veo No sé Este cuarto azul Y le decía No pues es que yo lo veo Blanco Y todo será como De que no Pues más o menos Nosotros lo vemos así Como para no darle La contraria Este Y yo Y yo desde siempre No sé por qué Era de no Pues es que si yo lo veo blanco Porque le voy a dar la razón Nada más porque Él lo está diciendo Entonces será Pues porque es tu papá Y es como de que no O sea porque si yo lo veo De tal modo Tiene que ser del modo Que dice él Por el simple hecho De ser mi papá Este Y así con muchísimas Otras situaciones De De siempre Así fue y sabe Este Pero creo que Se fue forjando Una Una relación Del que Él aprendió A respetar Mi Pues mi manera De ser Mi carácter Y yo Yo aprendí a lidiar Con Con su carácter También Ahorita pues creo que Tenemos una relación Bien Este Y está chido Porque yo Yo sé que si En dado punto Yo me hubiera dicho Ah sí tienes razón El cuarto de suzul Probablemente ahorita No sé Me sentiría Reprimida Me sentiría Mal conmigo misma Por Por saber que las cosas No son así Y que por el simple hecho De tener esta figura Paterna o materna Este Me siento yo Como obligación De decir Si esto es así Como tú dices Todo es como tú Tú lo ves Pensamos todos De la misma manera Que tú Entonces Yo creo que Se corta de tajo Totalmente Cuando pones límites Hay que saber Cómo O hay que aprender A establecerlos Este De una manera En la que te puedas Expresar y dar Entender Que no es Tú no lo ves De esa manera Y respetar también Otra opinión De que Cada cabeza Es un mundo Así como yo puedo Pensar una cosa Tú puedes pensar otra Y tú por tus raíces Y yo por las mías Y ni siquiera Significa que estés mal O que yo esté mal Simplemente son Ideas diferentes Y hay que respetarlo Obviamente también Entra como esos puntos Como que mencionas Ok Si los padres Están dando Como esa libertad También nosotros En un punto Tenemos que alinearnos Ok Yo tenía como esas libertades Pero no esas libertades Las iba a llevar A un libertinaje Como lo había mencionado antes Sino que más bien Yo sé Que mis padres Me están dando Esta libertad Pues no voy a faltar A las condiciones Que se me están dando Exacto Y creo que Creo que Y lo he pensado muchas veces Entonces creo que Esa para mí Sería como la manera Más correcta De llevar la fiesta en paz Por así decirlo Es decir Ok No te estoy privando De absolutamente nada Y te estoy dando La libertad De que salgas De que conozcas De que experimentes De que vivas Pero también Hasta cierto punto Este Y vuelvo a lo mismo De encontrar como ese punto medio Pero para mí El camino Que yo muchas veces He pensado Yo creo que Eso es como O está dentro De lo más Correcto Es decir Si tienes tu vida Entiendo que En cierto punto Tú tienes que empezar A vivir Independientemente A mi cuidado Independientemente A que te vigile Independientemente A mí Tú tienes que hacer Tu vida Pero Pero Hay sus límites También De cierto punto No puedes pasar Por respuesta A esa confianza Que te están dando Eso Eso de la confianza Porque Digo Ahorita que Diego Comentaba De cuando Empezaron a darle Rienda suelta De libertad Te dejaron Muy chomaco O sea En comparación Conmigo En comparación Conmigo Porque si Yo fui Como Secundario Es que Obviamente Obviamente Yo no me iba A salir De la colonia Porque yo Sabía Que Si me salía De la colonia Pues era un regaño Y ya Ese era tu límite Para ti O sea Te daban la chance De salir Sabiendo que Ibas a estar Por ejemplo Aquí O en el parque Y de igual manera Yo Ellos Salían Con quien andaba Sabían que andaba Con los de la primaria O sabían que andaban Con los de aquí Los de la calle Porque si no sabían Con quien andaba También era Otra cosa De la cual Es ahí donde Que pedo Así eran mis papás También Cuando me juntaba Ahí con los de la cuadra Allí afuerita En la calle O sea Pero igual Sabían mis papás Como Donde iba a estar O con quien iba a estar Igual cuando Salía así A las casas De mis amigos Allí en la secundaria O cuando me iba al cine O con ese tipo de cosas Siempre me decían Con quien vas Y a donde vas Y lo mismo Así te dicen Pues Como que te dan Esa libertad De decir Pues vas a Por ejemplo Vas al cine Pues obviamente Ellos ya no van a estar Para decirte Que comprar Que no hacer O a donde ir Tú sabes a donde irás Y te tienes que cuidar En ese espacio Tiempo En ese Del preciso tiempo En el que vas a salir Tú solo O la gente Con la que estás Pues se van a tener Que cuidar entre todos Y lo mismo Y lo mismo es cuando Vas creciendo O sea que decías Ejemplo del camión Igual Me acuerdo que yo En la secundaria Yo me iba al transporte Del amarillo Sí Me fui en transporte Amarillo Hasta segundo ¿Yo me iba a milatosa? ¿Qué? No, no Es del que es Particular Ah, privado Sí El que es particular Chao 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 Por eso Si se oye más bonito Decirlo así Que traía chofer O sea Entonces No, me acuerdo que Cuando yo empecé Cuando empecé Yo también tenía Chofer Güey Nada más que le tenía Que dar Diez barros No, en ese entonces Como dos pesos Chao 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 Empezar a vêrtelas tú solo Toda la preparatoria fue igual O sea Como que desde la preparatoria Empecé a ver Como que yo iba a tener que Arreglármela solo Ya de ahora en adelante Con mis estudios Y con todo lo que tuviera que ver Con eso Y en la universidad Pues ni se diga Pero creo que siempre Han estado atentos A cómo voy Cómo estoy Ese tipo de cosas Entonces Si dicen Pues te doy cierta libertad Y todo eso Y te dejo pensar O hablar de cierta forma Porque hasta en eso Hay familias que no permiten Sí Este Que son familias Conservadoras O muy religiosas O lo que quieran Y no te Fuck you Conservadoras No te permiten hablar No te permiten excusarte No te permiten vestirte Como quieres Exacto Y eso no es de que El siglo pasado Eso sigue pasando Ahorita Entonces Si dices Chale O sea Por eso hay como que Esa noción de Yo estoy en un privilegio No se parecería Exacto Era lo que me refería Que no es tal cual un privilegio Porque o sea Tienes voz y voto Como cualquier otra persona O sea Libres Entonces Realmente no es como un privilegio Pero pues volvemos al tema De esto que para ti O para al menos nosotros tres Es muy fácil tratar Pero que a mí en lo personal Con muchísimos amigos Yo he hablado de este tema Y me dicen Es que yo no sé cómo No manches En el mismo momento En el que yo le diga a mi mamá Que las cosas no son así Que yo le diga a mi papá Que yo no pienso igual que él O que no tiene razón Olvídate wey O sea Tengo que buscar casa ya Tengo que Simplemente Y creo que eso también es otra cosa Que influye mucho ¿Sabes? El hecho de estar viviendo En donde Viven tus papás Creo que también Puede decir como que Tienes cierta obligación Con ellos A responderles De la manera que ellos Les gustaría No tanto porque Estés Ahí Sino que Si es como en respuesta A Pues que vives con ellos No es su casa Son sus reglas Y creo que eso también Es un factor bien Como bien importante Porque yo varias veces He platicado con amigos Un amigo hace poquito también Este Que me dijo ¿Sabes qué? La verdad yo me voy a salir De mi casa No me gusta la forma En la que se tratan En general No me gustan Los pensamientos No me siento Como ya en mi casa Y era como de que Yo ya hablé con ellos O sea Yo ya hablé con mis papás Y con mis hermanos De Porque me hacían Como mucha burla Por su físico De estos comentarios Pasivo-agresivos De los que hablábamos Y me decía Wey Es que yo les digo Así como de que O sea Es que si me veo diario Ya sé que ya estoy Pues bien botijón Y que no necesitas Estarme Recordando Recordando Todos los días Que estoy así A tal grado Que ahorita Este Pues si me dijo así Como de que Sabes que yo traté En verdad traté Como de hablar con ellos Pero pues es su casa Son sus reglas Ya no puedo con esto Me voy a independizar Él tuvo la oportunidad Ahorita está viviendo solo Y está bien chido Está bien a gusto Se siente bien Empezó a ir a terapia Ahorita está O sea Como en un punto Bien chido Pero Los que no Los que no Tenemos O no tienen Esta posibilidad De decir Ok Pues yo ya hablé Con mi familia Y no me gusta Este trato No lo pude solucionar No lo pudimos hablar Me voy O sea Tiene Me creo que Va a ser bien feo Tener que Estar lidiando Con esa situación Y no poder hacer Nada al respecto O sea Tratar de hablar Y que La solución O la respuesta De aquel lado Sea como de que Pues si te gusta Y si no Sí Camínale Y es como Es como Ahorita que Me hicieron eso Tú bien podrías O sea Conversar con O sea Por ejemplo Si fuera el caso Tienes unos papás así Dirías Voy a tratar de platicar Con ellos Pero dice Nancy Es que hay familias En las que el diálogo No jala Y se los poníamos En la encuesta De Instagram Que creían Que era la toxicidad Familiar Que no había comunicación En la familia Para nada O sea Que cada quien Estaba así Como por su lado Que había peleas En vez de diálogo Que todos Como que no Pues sí No te querían No se quería nadie Y todos contestaron Que todas esas características Parece que estaban Dentro de la toxicidad Familiar Pero es interesante Que hay familias En las que no hay Ni siquiera Esa oportunidad De poder yo decir Algo De poder defenderme De decir De expresarme De expresarte De decir No te haya gusto con esto Me gustaría que las cosas fueran así O tal vez podríamos mejorar esto O sea Que a veces ni siquiera hay eso ¿Por qué? Porque luego no Pues es que Mejor búscate otra casa Mejor este O sea Antes de yo cambiar Porque tú me estás diciendo Que te estoy haciendo daño O te estoy ofendiendo O te estoy haciendo sentir mal O sea Antes de que Generes un cambio a mí Te vas de la casa Exacto Y es como O sea Cuando tú intentas decir Porque a veces suelen haber Conversaciones así Incluso con personas No tan cercanas como O sea Más bien con tus amigos Pues Cuando tú les dices Oye Siento que tal actitud O hay una u otra lección O hay personas que dicen Ah chale O sea Como que me doy cuenta De que tal vez La cajetíe Y hay otras personas Que de lleno Se van a ir A que Como que los estás atacando Que los estás ofendiendo Que es que está mal Es uno O sea Como Te cae mal esto Y recurren a la falacia De autoridad De decir ¿Por qué no me dejas salir? Pues porque soy tu papá Y te digo esto Y se acabó Y ya Entonces Como que se cierra Es un círculo vicioso Y no termina de ir Porque decía Y lo mencionó también O sea De que te reprimen A veces Tanto Que cuando Sales al mundo exterior Ves que es muy diferente A estar en tu casa Y realmente Es una selva Allá afuera Pues tal vez Traiga cierta Este Repercusión O trae cierta idea De cómo es Estar en una selva Pero aquí adentro Y no aquí afuera Entonces es de que Es que la cuestión Que ni te la dicen O sea No te la dicen Solamente es de Como lo bonito Lo bueno Es lo que yo pienso Y es lo que se va a quedar Pero cuando Ya estás diciendo Ya wey Ya tienes 20 Ya tienes No 30 Ya tienes que salir Y es de ver Estas cosas No está chida Y es donde Vuelves Creas tu entorno O creas Nada más tu núcleo Tienes una familia Y es de Volvemos a repetir El mismo patrón Exactamente ¿Por qué? Porque te vas a sentir Hasta más estable Repitiendo el mismo patrón Que tenías Con tu familia Anterior Es ahí donde también Ocurrió con una Una amiga Que Aquí nomás quemando La banda Pero nunca diciendo Sus nombres Anonymous No De la cual Pues me decía Que sus papás Nunca la dejaban Salir sola De que a huevo Tenía que ir con sus hermanos De que No podía Ir a Ni a la tienda sola Porque según eso Por todo esto Que ha pasado Con las mujeres Y todo ese pedo Y aparte Pues tenía que estar Vistiéndose De aquí Y hasta acá Como diría en Israel Ajá Imagínate O sea Vivimos en un país Libre Más que los de allá Obviamente Pero yo le digo ¿Y por qué no les dices? ¿Y por qué no te expresas? ¿Por qué no das Tu punto de vista De que quieres salir Quieres conocer Para que vivas algo? Y Es de Pues es que Me mandan a la fregada O sea Me dicen De que si quieres estar aquí Pues Estás Y que haces a mis reyes Exactamente Es como decir Chale Es como que a la vez Es medio raro Porque volvemos a lo mismo Te sientes en este sentido Tú lo estás viendo Desde tu perspectiva La perspectiva de que De que para ti Es bien fácil Un día que no te guste Un comentario de tu papá Para ti es bien fácil Decirle Epa no Pues yo no me sentía a gusto Con esto O a tus hermanos El Ah te pasaste de lanza O así O sea Para nosotros A lo mejor sería muy fácil A lo mejor Con otras palabras El decir Sabes que bueno Me gustó esto Este Pero hay realmente Gente con la que yo he platicado Que me dice Güey En la vida Jamás Jamás podría yo Estar en desacuerdo Con algo que mi papá diga No güey De verdad Es imposible Primero neta Me voy de la casa Y desaparezco de sus vidas Antes de que me digan Sabes que Pensé en lo que me dijiste Que te hice sentir Irmán Tienes razón Discúlpame Tienes razón No va a volver a pasar Y es lo que estaba esperando Esta Mi amiga De que Terminara la universidad Y terminando la universidad Si va a salir Para poder vivir su vida Es como de Qué triste Qué triste Qué feo Pero pues si es real Todavía En este tiempo Es real O sea Todavía Nunca Conoció un novio Nunca tuvo un novio Del cual Ok vamos a tener un novio Yo sé que nunca voy a estar con él O bueno En la secundaria Se piensa que Siempre vamos a vivir Por siempre Con esa presencia Niños de la secundaria Niños de la secundaria No existen Ni Dios Ni Y cuando entres a la universidad No te creas Todo lo que dicen Los profesores Ni de prepa Ni de secundaria Desde la secundaria Si desde la primaria Se puede Huye Y es como de Neta nunca tuviste Eso no es ni en la secundaria Ni en la prepa Y es como de Güey Nunca has conocido Y el primer pendejo Que conozca Y que le endulce El oído Que es ahí donde Va a valer mal Que va a valer liga Entonces Es la manera De la que uno Se va forjando Tienes que regarla Y te tienes que hundir Para entenderlo Es la manera En la que te vas forjando Y Esa es una cosa también Porque Hay un ejemplo Con una Con una persona Que conozco Eso Chega Que mando raza Tú sabes Quien le eres Y tú le estás bien Su papá África Para todo Hay una persona Que yo conozco Que sus papás Te pagan todo Todo Te compran Todo lo que tienen Lo que tienen O sea Todo Y yo me ponía a pensar Que Que tanto de eso De Cuando salgas Al mundo exterior Porque otra vez O sea No nos confundamos O sea Aquí dentro de nuestra casa Está chido O sea Cuando hay un ambiente padre Porque ya hemos Esclarecido Que hay ambientes Que no son padres En algunas familias Y ahí es donde Te pones a cuestionar Que se supone Que la familia Así por Predeterminado Tendría que Ayudarte Apoyarte A cobijarte En los momentos En los que te sientes Más ya caído Y perdimos que no Que no necesariamente Siempre es así Pero bueno Tomando el tema En que es una familia Que está Está cómoda Está a gusto Pero es muy Sobreprotectora En ese sentido De estar pagando Todas las cosas Incluso pagando errores Por ejemplo No sé Si choca Un coche O si hace algo así Estar pagando Ese tipo de errores Y es como Ahorita que decía Nancy En que momento Escarmientas O te pones tú A ver Tus propios errores O decir Ya la cagué En que momento Va a haber tiempo Para que digas Ya no debo hacer esto O ya no debo De contarme Con otras personas Ya no debo de ser así ¿Por qué? Porque ese tipo Es sobreprotección En este sentido De lo económico Cuando te pagan todo Te cubren monetariamente todo No digo que No te ayuden En tus estudios En todo eso Porque vaya Que se hace falta Muchas veces Y cuando no tienes Un trabajo Cuando ya Porque conozco gente Que incluso trabaja Y estudia al mismo tiempo ¿No? Pero En ese sentido Digo Me ponía a ver Que Cuando salgan Al mundo O sea Cuando te des cuenta Que el mundo No es tan padre Como lo ves A través de la pantalla Como lo ves A través de la vida De otras personas Como lo ves En TikTok En Instagram En lo que quieras Este Que no es así O sea De bonito Y te das cuenta Que va a haber incertidumbre Que va a haber inseguridad Que va a haber Este Angustia Que va a haber Todo ese tipo de cosas ¿Sí? Que va a haber gente Mala onda Mala leche Que va a haber Un chingo de gente Que te va a querer Hacer menos Para ganarse Lo mismo que quieres tú Este Te pones a cuestionarnos O sea Que pues Era muy diferente Muy diferente La vida Como te la pintaron Tus papás Como te la viste Aquí adentro Y ese es el problema Donde todo eso Que lo cual Tú estás mencionando De que cuando salimos Al mundo Salimos a conocer Esta Podemos decirlo Realidad social Es donde Ok Vamos a ver Qué es lo que te enseñaron Como familia Vamos a ver Cómo enseñaron A Nancy Vamos a ver Cómo enseñaron A Salvador Y vamos a ver Cómo enseñaron A Diego Y es ahí Donde pues entra Como esta parte Donde ya entras Quizás A lo educativo A lo laboral Y es de Termina Esta pinche vieja O este pinche vato Son bien Mierda Cómo fue tu educación Familiar Para que no le tengas Como que Esa sensación De empatía Con la otra persona Pues así Y la neta Yo si le doy un chingo De validez A lo que menciona Freud Sobre de que Todo parte O del sexo O de lo nuclear Que viene siendo La familia Es como tus padres Te están enseñando A comportarte Con los demás Porque deja la escuela La escuela Solamente te dice Aspectos De los cuales Vas a estar Utilizando En la vida Social Pero ya cuando entras A lo laboral O en lo educativo Lo primero es La familia Como la familia Contigo Y donde se ve Y dices Ven amigo Hay cosas Obviamente Esto está mal Para mi En un sentido Si lo hago Tu ves a la persona La escuchas Ves como son Sus expresiones Y dices Ven A esta Perdona Sus padres No le ponen Atención Le falta cariño Porque Ve su comportamiento O al contrario También está Sobre Protegida Sobre flotación Hermanos Otra vez El abrazo Y de volada Te das cuenta Donde su pinche Narcisismo Donde su pinche Egocentrismo De decir Ah pues Mis papás Me hacían Mis papás Y es como De güey Y le digo Tú ¿Por qué no te vales? Es ahí donde Entra esta parte Exactamente ¿Por qué no te dejé? No Era eso Era eso Que viene Esa parte también De sobreprotección En donde Te das cuenta Que una persona No sé Y no nada más No tanto porque No se puede doler Por sí misma Sino hasta No sé En la forma de hablar Muy tímida O muy introvertido O muy O muy así De decirle Ah pero es que Eres un pendejo Y sabes que tanto Y escuchas también A sus familiares Y dices Ah la madre Es que si es como Tu carta de presentación ¿No? Exactamente Es como una carta de presentación Que esas tres Tengan que ver En específico Con toxicidad familiar La de Que no hay diálogo Y solamente hay peleas Que en la familia Pues no te pueden querer Tus papás O tú no puedes querer A tus papás O simplemente No hay comunicación De parte De nada O sea Creen que esas características Tengan que ver Con la toxicidad familiar O O simplemente es como No No tiene que ver No necesariamente Deben ser tan específicas Así O sea Es que hay Un cantar Obviamente Sobre temas familiares Por lo mismo De que A veces Uno Dice Pues Es que así Me enseñaron A mí O sea Tú no te puedes Educar Solo Tú al menos Necesitas Todo lo que viene Siendo Lo nuclear Y lo nuclear Lo avientas Hacia afuera Y al avientarlo Hacia afuera Ahí tú estás Si eres consciente Si eres consciente De esa parte Donde decir Sabes que Como me lo enseñaron Mis papás Creo que por ahí No es Eso es Eso es bien importante Porque si bien Es cierto Que si nos dan Una educación De raíz O de base Hay un punto En el Donde tú tienes El poder De decidir Mi familia Toda la vida He crecido con ellos Y he vivido esto Pero En cierto punto De mi vida A tal edad En tal situación Yo ya no me sentí cómodo Es mi decisión Y a partir de ahí Tengo la oportunidad De cambiar Esto Estos patrones Estas raíces Este De lo que yo le voy a ofrecer A las demás Personas De mí De mi persona A lo mejor Si tengo hijos Pues la educación Que les voy a dar Hasta mi mismo Trato con la familia Este Ellos están muy impuestos A tratarse de tal manera O hablarse de tal manera A mí no me parece Y voy a hacer Esa distinción Por mí Por decisión mía Por comodidad mía Por Pero luego También se vuelve Este Pues bien cómodo Seguir como las raíces ¿No? O sea Es que lo más cómodo O sea Lo más cómodo Es que Como te vayan Forjando Las personas ¿Por qué? Porque uno no se quiere Ser responsable De si lo mismo Exacto Es más fácil Decir Si la riegas En algo Decir Pues yo no la estoy regando Porque pues así Yo crecí Exactamente En vez de decir No La estoy regando Y me voy a hacer Responsable De esto que hice De esto que dije Sí Por lo mismo Es ahí donde Surge esta pregunta Que mucho se hace ¿Tú por qué estás creyendo Lo que estás creyendo? O sea ¿Por qué crees lo que crees? Imagínate Tú crees porque Tu familia Te educó El entorno Te educó Pero si te replanteas Todo eso De que Cómo está Forjada la sociedad En un momento Si tienes reflexión Si tú dices ¿Sabes qué? Esto como que A la vez no va Es ahí donde rompes Estos paradigmas Y esos paradigmas Dices ¿Sabes qué? Y si tienes Un buen diálogo Si te va bien Obviamente Es ahí donde Tenemos como varios conceptos Sobre las familias Son distintas formas De familias Si te va bien La familia te va a apoyar Quizás no estén Muy de acuerdo Como algunas cosas De las cuales También me he pasado No estén muy de acuerdo Con mis rollos Pero Te respetan Y dicen Dale Si estás bien tú No hay pedo Hay veces Donde te va a tocar La familia Que te dicen ¿Sabes qué? Pues si eso es lo que piensas Es A chingar a su madre Es como decir Deerme Pero si a la vez Es que hay muchos Y entonces En ese sentido Es como de decir ¿Qué está Como prioridad? ¿Tú? ¿O? ¿Tu familia? ¿Tu familia? Es ahí donde Pues ya te estás Metiendo en un pedo Y es Volver a Volver al tema inicial O sea De que puedes cortar esto Estableciendo Límites Y es donde nace Como el desapego Obviamente El desapegarte De tu núcleo Pues va a estar Un poco cabrón Pero es lo que tienes Que hacer progresivamente Por lo mismo De que En un punto Tus padres Ya no van a estar En un punto Tus hermanos Van a ser Su propia familia En donde tienes que crecer Ajá Exactamente Y te vas a quedar Tú solo Suena un poco Vacío Este rollo Pero pues es la realidad Es ahí donde No tienes que echarle la culpa A Es que mis papás Me educaron así Es que mi familia Me educó así Y yo por eso Soy así No güey Tú tienes conciencia De ti mismo Y si tienes conciencia De ti mismo Es ahí donde Debes de tomar Tu responsabilidad Como individuo Y decir Sabes que Esto Yo la verdad No sé ni por qué Lo creo Entonces Lo voy a dejar de creer Y voy a empezarme A recrear Mis propias creencias ¿Para qué? Para poder Yo expresarlas A mis hijos O a mi familia Y si ellos También no están de acuerdo Pues va Se les da esa libertad Siempre y cuando Como lo que se mencionó Darles esa pinche Sintonía De que se vayan Por un punto medio ¿Por qué? O se te desbalagan O se te ponen Como Aristóteles O se te desbalagan O son muy reprimidos O son muy cohibidos Y no quieren salir A los océanos El punto es Mantenerlos en medio Ahí está la cuestión Ahí está el problema Y ahí el problema Y otra cosa ¡Adiós! Una cosa que mencionabas También es que Pasa esto de que Ah, porque nunca eran así Y ahí sí Bueno, más bien hay Situaciones donde Familias crecen Sin un papá O sin una mamá Y también hay Una carencia Y un comportamiento Que se empieza A permear Porque es de que Y tu novio de 40 Exacto Ese tipo de cosas Entonces Quieren encontrar Ese tipo de cosas Como que se quieren Sustituir Ciertas carencias Con otras Y es al final También hay ciertas Actitudes O comportamientos Con los que vas creciendo Cuando hay una carencia Así Y pues como decía Diego Este Aristóteles decía Somos animales sociales Y en eso Es en lo que nos vamos A tener que Encontrar a nosotros Y ya mencionaba También lo de Dudar esto Que ya mencionaba Descartes De dudar Pues lo que comúnmente Ya se cree O porque creo Ciertas cosas Y al final es Porque creo esto Tal vez no hay bases Sólidas en esto Porque sigo ciertos Comportamientos Ciertas actitudes Pero si hay la posibilidad Ya lo mencionaba Nancy En este caso De decir Si hay esa posibilidad De hacerlo Hazlo Y si hay esa conciencia Pues hazlo también Y si no Vela tomando ¿Por qué? Porque al final es De que Que lo vas a necesitar Sí o sí No puedes ir por la vida Diciendo Pues es que así crecí Pues es que así me gustaron Exacto Y tampoco puede ser Valemadrista De que No Porque en algún punto Va a llegar Alguna persona Va a llegar Alguna situación Que te va Te va a meter ahí Como Te va a Te va a orillar Ajá Te va a hacer pensar Te va a hacer chillar Te va a hacer decir Híjole O sea Si estaba gacho Y cuando me lo dijeron Que iba a estar así No les hice caso Entonces creo que es No es como decir Ah Esto va a estar de la verga No Pero en cierta forma Como tratar de Sí se puede Sí se puede ir trabajando Y no es fácil La verdad Yo creo que sí Es muy complicado Guardé una frase Que me gustó Y la voy a leer Dice Corta la relación Con tus familiares Hirientes Amalos Pero aléjate Si ya no suman No todas las madres Y todos los padres Aman y defienden Algunos solos luchan Por sus ideales Personales Hay familias Tan hirientes Y tan dañinas Que la distancia Se convierte En el único remedio Para sanar Este Y me parece Que le da Justo como Pues precisamente En el tema Que estamos tocando Y Desde el punto Al menos De nosotros tres No Es complicado Entender como Esta situación Por la situación En la que nosotros Estamos Pero como ya lo comentamos Todo el mundo O al menos nosotros Tenemos como conocidos Que si se les dificulta Un montón Como Este paso O esta comunicación De acerca De lo que les hace sentir mal Que la única opción Que tienen Es como alejarte Es papá Te quiero mucho Y te respeto mucho Pero No me respetas A mi No me No me das No es mutuo Este respeto Entonces Tu no puedes cambiar Yo no puedo hacer Yo no puedo generar Este cambio Que yo necesito En ti Para yo poder Establecer una relación Sana contigo Y te tienes que alejar Es muy difícil Yo creo que si De verdad Es bien complicado Tener que Cortar Lazos Familiares Pero Volvemos Al tema principal Creo que es bien importante Establecer los límites Y ponerte como prioridad Tú Porque al final del día Ya lo decía Diego Tus papás algún día Se van a tener que ir Tus hermanos Van a hacer su vida Tú te vas a quedar contigo Y con lo que tú tienes Y pues hay que cuidarnos O sea Sabe yo Últimamente He estado leyendo mucho Sobre la salud mental Porque un montón de amigos Este Que Últimamente Es de que Fue al funeral De un amigo Que se quitó la vida Este Platique con una Con una muchacha Antes de que se suicidara No sé Como estos temas Que yo digo No 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 digo No es más No me quieren meter En este tema Pero Este Siento que va Va mucho A tener este Este núcleo familiar Que es bien importante Es como tu refugio Como tu Pues sí Tu hogar Tu casa Y Y es bien difícil Que si no lo puedes tener Te alejes de ahí Y empieces a crearlo Tú solo De tu persona Desde tu salud física Tu salud mental En general Hay un ejemplo Este Hace poquito Sí Hace poquito Salió En Youtube El último especial De Franco Escamilla Se llama Payaso Y el monólogo Está muy Este ¿Es donde habla De lo de su papá? Sí Está súper Está muy fuerte Platica Pues sus vivencias De morrillo ¿No? De todo eso Más bien Ya acercándose al final Dice algo Que es muy interesante Y creo que No sé No sé No sé No se serviría Como conclusión Pero dice que Si ya eres papá Si ya eres papá No trates de Vivir tu vida A través de tus hijos Y si los hijos Tampoco crean Que porque sus papás Están aquí Siempre los van a tener ¿Sí? También relájense Y no juzguen a sus papás ¿Por qué? Porque sus papás De alguna forma Están tratando De lidiar Y dice Pues obviamente Hay una frase Que recalca mucho O más bien Que le suena mucho Aquí es que Nadie nace sabiendo Ser papá ¿Sí? Y pues cuando ya eres papá Tienes que aprender Es sobre la matriz Pero vas aprendiéndolo Tienes que aprender Si no es como No quiero aprender esto Tienes que aprenderlo Y suena mucho eso Porque dice Como hijos Nosotros no podemos Juzgar a nuestros papás Porque Debemos de ser empáticos Y entender que ellos Fueron educados De cierta forma Pero No quedarnos con que Porque fueron educados Así Tengo que ser así yo Tengo que ser así Se tiene que quedar No Pues tú puedes ser el cambio En esa continuidad En ese legado ¿Sí? Entonces Eso me Me llama mucho la atención Porque ahorita Lo que comentan Es similar Como papás Si nos están viendo No traten de vivir la vida A través de sus hijos Ustedes ya tuvieron Su chance Su oportunidad Y todavía la tienen ¿Sí? Y lo que les toca Como dice Franco Escamilla Es Tratar de apoyarlos Tratar de hacerlo Tratar de mejorar Tratar de hacer lo mejor posible Para que ellos sean mejores Que ustedes ¿Sí? Y como hijos Es lo mismo Tratar de ser mejores Que nuestros papás Y que nuestros abuelos Y todo lo demás Tratar de hacer un pequeño cambio Que no Como que haga esa pequeña diferencia Incluso si no sea En ese legado En sí mismos ¿Sí? Porque al final Esa diferencia De Ya estoy haciendo algo diferente Estoy pensando diferente Ya no tengo las mismas ideas Que ellos Eso va a cambiar De alguna forma Entonces Ahorita que mencionaba Esto de Nancy Hay una chica en TikTok Que sigo Nada más que no me acuerdo Y ella mencionaba Que Se acuerda Que Más bien Le acaban de dar la noticia Que su mejor amigo Había fallecido Que se había suicidado Entonces Duele mucho Porque tú eres Este Porque te quedas pensando Que hubieras podido Platicar conmigo Para decirle O sea Más bien Dice ella Si yo hubiera sabido eso Yo hubiera tratado de tener O que hubiera podido Haberle dicho Para que no hiciera eso ¿Sabes? Y tú dices Ahorita que comentas esto Si ustedes están En una situación así Que viven en un Un círculo familiar Un poco complejo Traten de buscar ayuda Si es Si es posible Si no Pues lo único que queda Es elegirse A sí mismo ¿Sí? Tratar de alejarse Tratar de Como Estar bien Por sí mismo Crear su propia Burbuja individual De Ajá Hay que cuidarse uno mismo Obviamente el cambio Incluso el impuesto lo paga El cambio no va a ser fácil Nunca Lo más fácil Y lo más Cómodo Va a ser como Irse por el camino En el que vamos Pero No es sano A la larga Yo creo que repercute De cualquier manera Perjudicándonos A nosotros mismos Y si lo puedes ir cambiando Poco a poco Con detalles Con actitudes Con diálogos Con una sola cosa Que vayas cambiando Ya es mejoría Este Pues el cuidarse Y atenderse a uno mismo Creo que es muy importante Y establecer límites también Y buscar la manera De Pues de que se respeten De que respeten Tus ideales De que se respete Lo que tú crees Lo que tú piensas Lo que tú sientes Y priorizarte Y darte valor a ti Al igual que sea Mutuo Por supuesto Y yo creo que Si todo el mundo Trabajáramos A nosotros mismos Sería un mundo Bien chido Utópico Muy muy padre Ojalá Y en algún punto Tomás Moro Tomás Moro Es que Tomás ¿De qué Tomás hablo? Y pues ya Eso De la negra Tomás Una cosa más Y esta es una cosa Que quiero implementar Yo de ahora en adelante ¿Sí? Y esto se va enterando Apenas Diego ¿Sí? Porque si le decía A lo mejor me decía Que no ¿Sí? ¿Algún libro O una película Que quiero recomendarles Para que vean en la semana? Eh No Es que no veo películas Bueno Un libro No lo he leído ahorita Ah sí Se ha estado leyendo un libro Que se llama La insoportable levedad del ser De Milán Condera Está muy entretenido Muy interesante Te habla sobre El enamoramiento De dos jóvenes De los que Es Muy apenas se conocen Pero Este compa No quiere sentir Como que Ese pesto De La ¿Cómo se llama? De la relación Sino que quiere ser Algo más libre Más Eh De que Solamente Pero siente Como ese amor Hacia la persona Lo recomiendo demasiado Anda La levedad del ser Una insoportable levedad De el ser de Mar De Milán Condera ¿Tú Nancy quieres recomendar Alguna canción? Un TikTok Un TikToker Un YouTuber Ay no No se me ocurre Un libro Una pelita De nada ¿No? Bueno yo les recomiendo He estado leyendo Esta semana Otra vez Como que La primera vez que lo leí No lo caché bien Ahorita Si lo he estado Cacheando bien El arte de Mar Derek Trump Ah una chulada De libro Este A mí la verdad Este Si ustedes traen Como esta idea De lo que mencionábamos La otra vez con Nancy De hecho en ese capítulo Lo mencionamos Cuando hablamos De quien debería tener La iniciativa De preguntarle a quien Si es su novio o novia Entonces estaba leyendo Schopenhauer Ajá También Este No en ese sentido Eric Trump hablaba Les decía Si traen esta idea O traen como este tipo De perjuicio De que tienen que Idealizar a la otra persona Quítenselo Dice Eric Trump El amar Es un arte ¿Por qué? Porque se tiene que Estar practicando Se tiene que estar Conociendo constantemente Entonces No puedes Idealizar a la persona No puedes esperar A que la otra persona Sea igual a ti Edipo Con lo de Freud Este no El amar Como la pintura Como dice Como la pintura Como la medicina Se tiene que practicar Se tiene que aprender Entonces como se aprende Practicándolo Conociendo a más personas Entonces les recomiendo El arte de amar Eric Trump Pero no sean tan líquidos No sean tan líquidos Como diría Baumann No sean tan líquidos No pasen de una a otra Así en un fin de semana Saludos a A Nancy Sí Léanlo Léanle sus libros Yo iba a comentar Algo que Comentó Nancy Pero no recuerdo Muy bien Sino que Más bien No se me fue el rollo Se me fue el rollo La verdad Considero que El próximo podcast Vamos a hablar Sobre el suicidio Espero que hablemos Sobre el suicidio Ya era un tema Del cual yo quería Estar tomando Porque Es el tema más esperado Del año Por Diego Ya después de un año De que hablé Sobre el suicidio En mi tecina Yo creo que ya Es momento de hablar Ay no Ya se puede abordar Esto Ayuda Y pues bueno Nos estamos despidiendo De este podcast Muchas gracias Por habernos Acompañado Nancy Otra vez De verdad Es interesante Tu presencia El día de hoy Aquí dialogando Sobre las familias De las cuales Todos son un caos Pero entre ese caos Pues es lo que Vamos aprendiendo Poco a poco Hay que desprendernos Del núcleo familiar Nos tenemos que desprender De este núcleo familiar Porque todos No somos eternos Todos nos vamos A morir en un momento Y pues tú tienes Que vivir tu propia vida Y si no la vives Pues los demás Van a vivir por ella Entonces Nos estamos despidiendo Muchas gracias Saludos por estar De nuevo aquí En este podcast Ya se extrañaba Tu presencia Tus diálogos Antes de empezar El podcast Sabiendo que Los tienes que decir En el podcast Sí Algo que quieras Decir Nancy Al último Pues Saludos Saludos No, no es cierto Oye, muchas gracias Me estuvieron mandando El podcast pasado Que salí Andaba bien nerviosa La neta Porque pues nunca había grabado Nada, nada, nada Este Y me animé Y lo publiqué en mis redes Lo subí a Whats y todo Y un montón de gente De verdad Un montón de gente Me estuvo mandando capturas Gente que A lo mejor Con la que no hablo Desde hace mucho tiempo Y fue como de que Oye, oye Me gustó mucho Oye Hay una amiga que está En Baja California Kenia Ah, ella es de Baja California Ya ves Saludos a ella Ella es la de Baja California Y yo Vio el podcast Y también me mandó Ahí fotillo Me dijo Que vas Estuvo muy chido Y todo Pues muchas gracias A los que lo vieron Y pues nada Gracias también Por la invitación Me la pasé muy chido Pues bueno Entonces nos estamos Despidiendo Muchas gracias Tus redes sociales Salvador Ya no las des Porque ya hay mucho tiempo Ya nos estamos despidiendo Muchas gracias banda Nos estamos viendo El próximo domingo Con un nuevo tema Adiós 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 Adiós